El contenido de los cómics es irreal y ficticio. La comunidad Fluffy y Fandón jamás estará de acuerdo en lastimar animales reales. ¡Oh, qué preciosa! ¡Escoja a Apefu! Bueno, señorita, Apefu se ve Ponta Muma. ¡No! ¡Está dando mentiritas! ¡No es un bebé de panchita! ¡Son numis! ¡Te comiste todas las manzanas! ¡Fuffie se ve Ponta Muma! ¡Escoja a Fuffie se ve Ponta Muma! ¡Toma piscinitas de pedón! ¡P Ponta Muma no te puede cansar, pero sé que te puedo que puedas hacer piscinitas de pedón! Una Applejack mentirosa y una Fluttershy mala y Smarty. ¿En qué se ha convertido el mundo? ¡Oh, Dios! ¡Dashi literalmente está cagando encima de Pinky Almohada! ¡Muévela! ¡Nadie querrá comprar a la Poppy Pie! ¡Buena esa! ¡Escoja! ¡Dashi, no seas amiguita de tonta mausa sin patita! ¡Dashi, muera dejos! ¡Dashi, deja de hacer malas popos en tu amiga, perro desleol! ¡Uf! 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 ¡ que de acuerdo a Show Twilight es inteligente. Bueno, querida, ¿sabes qué? Ella era inteligente, pero practicar todos esos hechizos poderosos y magias le pasaron factura a su cerebro. No, no, no es retrasada. Es lista como en el Show, sí. Se llama Síndrome de Bebé Sensible. Hola amigos, espero que el video les haya gustado. Lamento no sacar tantos videos como antes, pero dado que la monetización fue retirada, ahora debo de trabajar un poco más en el laboratorio para poder comprarle las croquetas a mis gatos y a mis perros. Espero que me apoyen en mi nuevo canal de cómics y nos veremos pronto. Un saludito especial para América Hernández. Un saludito especial para S-H-Y-E, lo que sea. Un saludito especial para Alan Benjamín. Un saludito para Mighty13. Un saludo especial para Elsa Ceballos. También para Yeshua y para Morgan Lilianas. Y el último saludito para Ney, Chanca, Sama o lo que sea. Nos vemos.